Hey buenas a todos gente guapo, bienvenidos a un video de canal de SubmigoFM Estamos desde un video rápido para realizar la misión de la colaboración con Metallica Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, agradecería su manito arriba Se los quiere un montón y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!